Con toga, museta, birrete y pergamino, así recibió Manuel Velázquez Mejía el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México. Presentada por la Facultad de Humanidades y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales, por su profesionalismo y servicio a la autónoma mexiquense durante 50 años. Este lenguaje experiencia, cada día me arma y desarma y rearma, ante mí y ante los otros, porque la reflexión filosófica nos vuelve cómplice al descifrar, crear, interpretar códigos propios y ajenos, en abierta transgresión y desafío de conceptos dados, no probados en la vida cotidiana. Gracias, infinitos agradecimientos a la Facultad de Humanidades, a sus órganos de gobierno y académico. Fue en el aula magna de rectoría Adolfo López Mateos, donde el rector Jorge Olvera García reconoció a Manuel Velázquez Mejía, quien fue su profesor e influyó con un consejo en su desarrollo profesional. Cuando su servidor tenía 15 años y se atrevía a discreparle, se atrevía a argumentarle o a criticarle, me dio el mejor consejo de la vida. Me dijo, muchacho pendejo, ponte a estudiar, cuánta razón tuvo. Le quiero decir que lo segundo lo cumplí, lo primero no sé si ya se me quitó. Manuel Velázquez Mejía fue fundador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma Mexiquense y un reconocido investigador y profesor de la Universidad de Viena, lo que también le valió su nombramiento. Aprecio, pero profundo reconocimiento a la larga carrera que tiene el doctor Velázquez Mejía, no solamente traducida en una antigüedad laboral, sino en una formación de cuadros, en un despertar de conciencias, pero sobre todo en el haber formado a hombres nuevos. Con imágenes de Fernando García, Fátima Gómez, Antena 125. APN, Patria, Ciencia, Valor, Universidad.